Música Y va tan entusiasmado, que a nadie se ha comentado Paró de hacer su trabajo, y el huevo acuparanchó Oye, paró de hacer su trabajo, y el huevo acuparanchó Para gozar del olay, no hay ninguna distinción Oye, jíbarón, baila la rumbo buena, vacílala como yo Para gozar del olay, no hay ninguna distinción Que no hay ninguna distinción Que no hay ninguna distinción Para gozar del olay, no hay ninguna distinción Víbarón, 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 cosuquibarita, como bailan guaguaco Para gozar del olay, no hay ninguna distinción Música Música Para gozar del olay, no hay ninguna distinción Que no hay ninguna distinción Para gozar del olay, no hay ninguna distinción Música Para gozar del olay, no hay ninguna distinción Música 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 Para gozar del olay, no hay ninguna distinción Música 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 Música